Estudios recientes facultan a la enfermería para la gestión, la planificación y la toma de decisiones, pero no para el desarrollo personal. Un trabajo reciente ha creado el primer mapa de competencias de directivos de enfermería. Lo vemos enseguida y también esta semana hablamos del malestar que está generando entre los profesionales sanitarios el programa de gestión de turnos implantado por la Consejería y por supuesto del año que se acaba de cumplir sobre el último brote de ébola, la primera voz de alarma que se dio del brote más mortífero. Bienvenidos a los informativos de FECOVA Televisión. Los colegiados de la comunidad reciben un reconocimiento a través de la figura del presidente de FECOVA. En el Congreso Nacional de Hospitales se reconoce el trabajo por los derechos de la enfermería. El 25 de marzo se conmemoró el Día Nacional de los Transplantes, una actividad en la que la enfermería tiene un papel primordial. Acompañamos en una operación a un equipo de trasplantes de la FECOVA donde hace 25 años se realizó el primero cardiopulmonar. Llevar una vida sana y conocer los factores de riesgo que tienen a ciertas edades. Es el objetivo de las charlas sobre hábitos saludables que enfermeras y médicos ofrecen de forma mensual en centros de mayores de Valencia. Crear el mapa de competencias que deben tener los directivos de enfermería y saber si la formación actual los capacita para obtener esos atributos. Es el objetivo del estudio DELFI que ha elaborado el Consejo Autonómico de Enfermería, FECOVA, y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, ANDE. Un total de 30 directivos, gestores y profesionales de la enfermería con una media de 26 años de experiencia han identificado el primer mapa de competencias de un mando de enfermería. La idea surge por intentar buscar por consenso entre el colectivo de enfermería de la comunidad valenciana aquellas cualidades que a su criterio debería de reunir un directivo de enfermería. El resultado es este. La enfermera directiva debe estar capacitada en áreas como el equilibrio emocional, compromiso, trabajo en equipo, integridad, proactividad, innovación, visión, autodisciplina, audacia y responsabilidad. De las 26 competencias identificadas que fue la conclusión final del primer estudio, había 7 que no estaban incluidas dentro de la formación. La oferta formativa capacita al enfermero para la gestión, planificación, investigación o toma de decisiones, pero no para el desarrollo personal. El estudio, pionero en España y elaborado por FECOVA y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, plasman un documento la preocupación de la enfermería por profesionalizar su función directiva. Ejemplos de vidas y trayectorias dedicadas a la salud, trayectorias enfocadas a mejorar la vida de los pacientes. Durante el XIX Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria también se ha reconocido el trabajo y la trayectoria de diferentes profesionales. El presidente del FECOVA, José Antonio Ávila, y la directora de Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Elda, María Remedios Yáñez, convertida en socia del año de la Asociación de Directivos de Enfermería, han recibido sendos galardones. Reconocimiento también para Carmen Yarritu, primera asesora de enfermería del Servicio Vasco de Salud y directora de la Escuela de Enfermería de Vitoria. Es un reconocimiento tanto a la institución que presido, al colectivo de enfermería al que represento y de alguna forma a toda la profesión enfermera de la comunidad valenciana. En 1990 el Hospital La Fe llevó a cabo dos hitos. El primer trasplante cardiopulmonar tuvo lugar el 13 de febrero y el 20 del mismo mes el primer trasplante pulmonar. 25 años después acudimos al centro para conocer de la mano de aquellos primeros profesionales que participaron en los primeros trasplantes cómo ha evolucionado la técnica y los cuidados. El 13 de febrero de 1991 se llevaba a cabo en este antiguo hospital La Fe de Campanar en Valencia el primer trasplante cardiopulmonar de la comunidad valenciana. Siete días después se realizaba el primer trasplante pulmonar del centro. Una experiencia donde tuvimos las dificultades propias de la dificultad del acto en sí del trasplante cardiopulmonar más la inexperiencia de que era el primer acto que se realizaba. Afortunadamente fue todo muy bien. El paciente llevó una vida normal durante 14 años después de ser trasplantado. De aquellos primeros equipos de la unidad de trasplante también formaba parte María José Rodríguez. La inseguridad te genera un estrés pero que afortunadamente con la profesionalidad y el trabajo diario que hacemos se lleva a cabo. Evidentemente durante estos 25 años ha evolucionado la técnica y se han reducido los tiempos. También ha aumentado la calidad de vida de los pacientes. Ha habido una evolución en todo. En la anestesia, en la preparación de los pacientes, en el acto quirúrgico. Sin embargo, el proceso no sería posible sin la unidad de coordinación de trasplantes. La coordinación lo que se dedica fundamentalmente es a detectar donantes. Y una vez, digamos, acompañada la familia y conseguidos todos los permisos y todas las cosas, entonces poner a trabajar a más de 100 personas. Y es que el trabajo en equipo es fundamental. Durante el trasplante, la intervención de enfermería consiste en la colaboración con el cirujano en todo el proceso, como la colaboración con los anestesistas, mantenimiento de las vías, el seguimiento de fluidos constantes vitales. Pero los profesionales advierten. La reducción de la mortalidad por tráfico y por enfermedad cerebrovascular, propicias para la donación, unida a cambios en la atención al paciente crítico, está determinando un descenso progresivo en la potencialidad de donación en muerte encefálica en nuestro país. Por ello, se están desarrollando alternativas. Las donaciones en asistolia, que es muerte de parada cardíaca y no solo de muerte cerebral. Y luego, pues bueno, con el es vivo, que son tratar de pulmones, es un aparato que los pulmones que no llegan a ser del todo válidos, pues someten a una técnica con que puedan ser válidos. Opciones que hacen posible aumentar la esperanza y expectativas de los pacientes que esperan un trasplante. La nueva herramienta informática implantada por Consellería para gestionar los turnos de trabajo de los profesionales sanitarios está generando descontento. Enfermería asegura que la herramienta tiene establecidos unos parámetros que provocan que la mayoría de los meses los profesionales no lleguen a cobrar el complemento de turnicidad, saltándose los acuerdos con los sindicatos y que se aplican desde hace más de 20 años. Alegan que la implantación de este programa informático ha servido para volver a reducir su capacidad adquisitiva. El gestor de turnos es una interpretación que se hace de la ley del 93 de la Consellería. Este gestor de turnos y en el turno de 12 horas, cuando tú te coges un día libre porque te deben horas, no completas los cinco cambios. Con lo cual la administración aprovecha para quitarte lo que es la turnicidad. En enfermería suponen 1.200 euros al año porque se va a pagar en vez de todos los meses, mes sí y mes no. Y en auxiliares de enfermería suponen 900 euros y en celadores 800 y pico. La supervisora el año pasado podía introducir algunos cambios, con lo cual no se perdía, pero este año ya no puede. Y el sindicato de enfermería Satche anuncia que la Consellería de Sanidad cubre los traslados sanitarios en helicóptero con el personal de las ambulancias de SAMU, tras desmantelar los dos equipos de enfermeras y médicos que prestaban servicio sanitario en helicóptero. El 23 de marzo de 2014, Guinea hizo la primera comunicación sobre un riesgo de epidemia frente al ébola. Un virus sobre cuya actuación se hace balance un año después para evitar repetir errores y mejorar en prevención. El último brote dejó más de 25.000 afectados y cerca de 10.000 muertes. En la Universitat Jaume I de Castellón se ha tratado la epidemiología, cuáles son los mecanismos de transmisión y la importancia vital que tiene la prevención en la cura de los enfermos de ébola. El 95% de intervenciones contra este virus son realizadas por enfermeras, un colectivo que asume riesgos y que debe disponer de la mejor formación. Conocimientos sobre cuáles son las medidas de seguridad y protocolos a seguir, con la finalidad de ejercer su profesión con total seguridad y garantía. Hasta el año pasado del ébola hablábamos como un virus hemorrágico, estudiábamos la epidemiología, incluso, por ejemplo, lo utilizábamos para hablar de la aplicación del reglamento sanitario internacional. Pero dado las circunstancias que acontecieron el año pasado, se nos plantea la posibilidad de un potencial contagio del ébola en nuestro propio entorno sociosanitario. Entonces pensamos que era una buena oportunidad para realizar un seminario, que era en conciencia de la necesidad de estar formados en la posible atención a un paciente con ébola. La prevención es básica para los trabajadores sanitarios para evitar el riesgo de un contagio. También, evidentemente, si tuviéramos la desgracia de que hubiera un brote de ébola en un país industrializado, como puede ser España, con unos recursos sanitarios muy potentes, las medidas preventivas para evitar la transmisión entre la comunidad serían muy importantes. Evidentemente, si en África contaran con estas medidas preventivas comunitarias, no hubiera pasado lo que ha pasado. El Ministerio de Sanidad publica las relaciones definitivas de resultados de la prueba de enfermería interna residente EIR, celebrada el pasado 31 de enero. Se puede consultar la relación definitiva de los resultados tanto en la web del Ministerio de Sanidad, como en las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno. Los días 13 y 14 de abril en Madrid tendrán lugar los actos de asignación de plazas. Hasta dentro de un mes se pueden interponer los recursos de alzada ante la Secretaría General de Sanidad y Consumo del Ministerio. Y precisamente para los futuros residentes se están organizando en diferentes hospitales de la comunidad jornadas de puertas abiertas. Se trata de dar a conocer el Departamento Sanitario, sus instalaciones, las especialidades existentes y la oferta docente. Un diagnóstico precoz y actividades de prevención en el abordaje del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para disminuir estas infecciones y mejorar el diagnóstico precoz, la Consellería de Sanidad ha desarrollado un plan de SIDA de la Comunitat Valenciana. Unas directrices que se han desarrollado en la jornada de actualización sanitaria sobre VIH-SIDA en Valencia. Los centros de salud Virgen de la Fuensanta de Valencia, el del Hospital Provincial de Alicante y el Centro de Fernando el Católico de Castellón participan en el estudio piloto previo a la implantación progresiva en el resto de centros de salud. Un proyecto piloto, el de la disminución de diagnóstico tardío del SIDA, en el que los profesionales de enfermería tienen un papel primordial. A través de las encuestas epidemiológicas tratamos con los casos y también tratamos de que se pongan en contacto con sus contactos sexuales para evitar que la enfermedad evolucione y que al hablar con estos contactos ellos puedan ir al médico para diagnosticar y tratar si precisa. Asociados del Centro de Mayores del Barrio de la Luz de Valencia reciben una vez al mes la visita de una enfermera y un médico que ofrecen charlas sobre hábitos de vida saludables. Se trata de una forma de acercar la salud a la población y resolver dudas sobre estilos de vida y costumbres. ¿Qué es la dieta saludable? Pues aquella que va a cubrir las necesidades de cada individuo. Subrayo individuo, es individual, no todo el mundo necesita lo mismo. En el Centro de Mayores del Barrio de la Luz de Valencia una enfermera y un médico imparten de forma periódica clases de hábitos saludables. En cambio los dientes de carbono complejos se absorben poco a poco y nos van proporcionando la energía que necesitamos. Es una forma más de acercar la salud a la población, en este caso a las personas mayores, y que pregunten las dudas que tengan. Cuidado con las personas que están en tratamiento con Sintrón. Cuidado, porque el chocolate sí que puede afectar a las cifras. Independientemente de que tengamos que perder peso, no perder peso, hay personas que hay alimentos que no les sientan bien y luego hay veces que estamos tomando medicaciones que si tomamos alimentos nos puede interferir. Las personas que asisten a este centro de mayores van de los 55 a los más de 80 años. Aquí realizan diferentes actividades. Con la gimnasia a primera hora. Pero están todos muy contentos. Porque el deporte y una buena alimentación son los pilares básicos para mantener una salud óptima. La stevia es una planta especialmente beneficiosa para las personas diabéticas. De sus propiedades medicinales habla el enfermero y naturópata Francisco García en un nuevo programa de terapias naturales. Dentro de la diabetes, en Naturopadía, tenemos una planta especial que se llama stevia, científicamente. Hablando de sus propiedades, podemos incluir la mejora para el diabético porque mejora sus células, la mejora también porque tiene propiedades de mejorar la circulación sanguínea y esto conlleva también a otra de sus mejoras que es la hipertensión, que es una de las patologías que suele ir asociada al diabético. Unos 15 gramos de planta para hacer una infusión diaria. Podemos utilizar igual la hoja seca que la hoja fresca. Y una vez infusionado los 10 minutos, pasamos a ponerlo en su vaso y a bebérnoslo, que esto es salud. Con estos consejos que podéis ver íntegros en la sección terapias naturales de nuestra web, nos despedimos. Más noticias, como siempre, el próximo viernes, aunque sea festivo. Y si os vais de vacaciones, cuidado con la carretera y feliz Semana Santa. Hasta el próximo viernes. Adiós. 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 Gracias por ver el video.